Bueno, nos encontramos con la emprendedora María Margarita Ayala, ella es originaria de Mapulaca Lempira. Cuéntenos, ¿qué negocio tiene usted, Margarita? Pues, primeramente dándole gracias al Señor, ¿verdad? Porque gracias a Él nos movemos y nos provee todo lo que hacemos. Pues mi negocio es de licuados. Venta de licuados, ya tengo 10 años de trabajar con los licuados y aquí andamos. ¿Qué tipo de licuados vende? Vendo de banano, confle, cereal, granola, choco crispy, sabor a fresa, papaya y melón. Así es, ¿camina en todas las ferias patronales? En todas las ferias de Candelaria, agarre para acá, de aquí para Tomalá, de ahí Mapulaca, de ahí vamos al puerto de las flores en Semana Santa. Así es, aquí en Tixila, ¿cuántos días tiene de estar? Desde el martes. Del martes. ¿Cómo nace esta idea o este emprendimiento de vender los licuados? Pues mire que es muy bonito lo que se organiza en estas aldeas, porque esta es una aldea que ya prácticamente viene siendo ya un pueblito. Y pues nos dan la oportunidad de poder emprender nuestros negocios, pues de venir todos los que andamos acá, pues andamos por necesidad. Así es, esto nace la idea de vender licuados en Mapulaca Lempira, ahí solo vendía localmente, me imagino, algún inicio. En Mapulaca, solo ahí, ya de ahí, así un, fui conociendo personas, me iban invitando hasta al lado, hasta al lado, vamos a Tixila, que en Tixila es bueno, de ahí la virtud, Tomalá. Así un, uno va conociendo personas, lo van invitando y uno se va motivando porque va desperteciendo más a vender. Así es, es bueno el negocio del licuado, ¿le queda alguna buena utilidad en este emprendimiento? Pues mire, sabiendo ahorrar, se saca porque todo está caro ahora. Ya hoy está todo por las nubes, pero pues gracias al señor ahí vamos pasando, vamos pagando deudas, porque uno de pobre empieza con deudas. Así es, bueno, invita a la gente que nos ve a través de este reportaje a que le compren su rico licuado, porque ya lo hemos aprobado. Pues yo invito a toda mi gente de todas las aldeas, municipios, caceríos de Tixila, Candelaria, Mapulaca, La Virtud, y de todos alrededor, porque a veces han venido de Erandique, me compran y todo. Entonces los invito a que pasen por sus licuados, Coquito y Mapulaca, Lempira, todos los días cuando no hay feria. Y cuando hay feria, pues que me busquen en los centros de feria. Por ejemplo, ahorita Tomalá, 16, 17 y 18. Estamos allá, Mapulaca, desde el primero. María Margarita Ayala, originaria de Mapulaca, Lempira, bueno, ella tiene este negocio de venta de licuado, rico licuado. Así que apóyenla a esta joven emprendedora que lucha día a día por sacar adelante a su familia. Así que gracias a cada uno de ustedes.